Buenas tardes señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos, si algún día no debo hacer la presentación soy yo, yo soy un guipuche aquí a Benedizo en Vizcaya y presentarle a don Ciriaco Aguirre, sería por mi parte una barbaridad, por lo cual le dejo muy a gusto a Félix Goñi, el coordinador de este ciclo que haga ese trabajo, no sin antes haberle agradecido a don Ciriaco Aguirre que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación a estar aquí con nosotros esta tarde, no se queda hoy sin presentación, pero bueno Total, que en serio, esta serie de conferencias, este ciclo de conferencias se montó basándonos sobre todo, bueno, basándonos por supuesto primariamente en la capacidad científica y en la capacidad también de transmisión, de divulgación de saberes de los conferenciantes. en general, preferimos traer a profesionales de fuera de Bilbao, no evidentemente porque sean mejores de los de aquí, ni nada por el estilo, sino porque tenemos normalmente menos ocasión de oír a las personas de fuera que de las de aquí. Y bueno, naturalmente, las reglas para que sean tales tienen que tener excepciones y tenemos aquí al profesor Aguirre que es una persona excepcional, por bastantes conceptos, lo menos excepcional es su vinculación con Bilbao, que bueno, en este caso es colateral, pero es excepcional, primero porque es, digamos, excepcionalmente bueno como médico, segundo porque es excepcionalmente sabio, claro, en la medicina hay estos dos componentes que idealmente deberían ir juntos y no van, que es el conocimiento de la medicina como oficio y el conocimiento de la medicina como ciencia. Y entonces el profesor Aguirre es excepcional en los dos terrenos. Ya apuntaba maneras que diría un taurino cuando estudió medicina en Zaragoza, donde según ciertos informes que me han proporcionado mis espías, obtuvo 30 matrículas de honor durante la carrera. Yo no me acuerdo que hubiera tantas asignaturas, pero seguramente las habría. Y después de ese modesto comienzo, pues luego se formó como internista en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, que ha sido, bueno, pues un semillero de extraordinarios profesionales de la medicina interna. Fue allí mismo luego adjunto y jefe de sección y vino al Hospital de Cruces como jefe de servicio de medicina interna. También con esa dualidad de la medicina práctica y de la medicina escolástica, vamos a decir, pues aparte de jefe de servicio en el Hospital de Cruces, fue profesor adjunto, aunque ahora se llamaría profesor titular, y más tarde, claro, catedrático de medicina interna en la Universidad del País Vasco. Cuando ya era casi todas estas cosas, es decir, cuando era un médico hecho y derecho, pues tuvo el buen gusto y el buen humor de pasarse un año como becario del Fondo de Investigaciones Sanitarias en el Hospital Hammersmith de Londres, donde se ocupó en parte de algunos de los temas de los que va a hablar hoy. Y luego, pues tiene pues una larguísima lista de cargos, tal vez, de estas personas que trabajan y entonces todo el mundo quiere engañarles y, bueno, generalmente consigue engañarles para casi todo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué quiere que le diga? Desde el académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza hasta el miembro de la Comisión de los Cursos de Verano de la UPV, pues lo que quieran, pasando por presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, miembro del comité editorial de diversas revistas españolas y europeas, miembro de comisiones expertas, comisiones técnicas de medicina, etcétera, etcétera, un aspecto que es importante, ha colaborado de manera destacada en, pues yo creo que los dos textos de medicina interna más utilizados dentro de los países de lengua española, el Farreras Rosman y el de Arroades y Guardia, pues en los dos el profesor Aguirre ha colaborado de manera destacada. Entonces, esta es más o menos la persona, viene hoy a hablarnos de un tema que ya el título llama la atención, ¿no? El título evoca la idea de que una sociedad que come en general con exceso puede ser al mismo tiempo una sociedad desnutrida, una sociedad mal alimentada. Y de esta paradoja viene a hablarnos el profesor Aguirre y naturalmente le damos la palabra con mucho gusto. Déjenme añadir una cosa solamente, porque veo algunas caras nuevas. Tienen todos unos tarjetones donde pueden escribir alguna pregunta y quieran formularla, y luego al término de la conferencia la recogerán las azafatas y yo la leeré oportunamente. Ahora vamos a sentarnos ahí. Gracias. 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 Muchas gracias al profesor Goñi. Ha estado tan claro en la exposición que le aumentaré la escena que le debo. Ha estado muy claro, eso está claro. Que muchas veces son cosas verdades a medias. Cuando uno hace un trabajo de investigación, una de las cosas que debe o se acostumbra a poner o se debe poner son las limitaciones que uno encuentra en su trabajo, entre otras cosas, para que no se lo cuente otro. Y yo quiero un poco contar las limitaciones en lo que yo voy a hablar. Y ha dicho el profesor Goñi que yo soy médico internista, tanto en mi actividad profesional como en mi actividad docente, soy profesor de una asignatura clínica, y por lo tanto no soy ni experto en nutrición, ni experto en B12, ni experto en nada. Es una palabra que me horroriza. Yo entré en el mundo de la vitamina B12 como entramos los internistas en general, porque tenemos curiosidad por las cosas y porque alguien tiene que pensar en las diferentes cosas que le pasan a los enfermos. Y me encontré un día con un enfermo que no sabía lo que tenía, y después de darle muchas vueltas y muchas vueltas, llegué a la conclusión que tenía una forma típica de vitamina B12. Eso nos llegó a profundizar, a andar, a hacer cosas, en los cuales nos ayudó muchísimo la Fundación Gangoyt y a la cual le estoy muy agradecido. Y es un poco las experiencias estas lo que yo les voy a contar. Yo antes de entrar en la vitamina B12, ya que es una vitamina, me gustaría hacerles dos reflexiones que van a seguir, van a servir un poco como hilo director de toda mi charla sobre las vitaminas. Si nos dos hablamos de las vitaminas, en general, yo creo que, sobre todo la patología, me refiero a las vitaminas, es como si hablásemos un poco de los libros de historia, porque es un hecho que da la impresión que ocurrieron en un momento dado y que ya no pasa, y de hecho, no sé qué opinarán mis compañeros que están aquí, pero yo creo que en la carrera pasaban olímpicamente y siguen pasando, y no hacíamos ningún caso prácticamente de ellas, porque posiblemente entre todos los que estemos aquí no contaremos con los dedos de la mano si alguien ha visto un cuadro de carencia vitamínica realmente, de esa diagnóstica de carencia, me refiero de las clásicas, el escorbuto, el beriberi y todo esto. Pero la cuestión está que el problema ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado el problema? El problema ha cambiado porque los síndromes carenciales que producían las vitaminas no los produce, pero lo que ha cambiado es que las vitaminas tienen un papel importante en algo absolutamente fundamental, que son en la génesis de las enfermedades crónicas. Piensen ustedes que las enfermedades crónicas realmente son el azote que en este momento tiene la humanidad en costo humano, en costo social, en costo económico, en una serie de costos, y que realmente esas enfermedades crónicas hay que buscar cómo se puede hacer con ellas o manejar. Para ejemplo, les voy a poner una, que es el caso, por ejemplo, de aquí, que les pongo la vitamina D, es una referencia reciente de la vitamina D, en el cual todos ustedes, muchos habrán tomado aceite de hígado de bacalao cuando eran jóvenes para evitar, y la vitamina D, indudablemente, se daba para evitar una enfermedad como el profilaxi del raquitismo. Fíjense ustedes, en ese momento se consideraba que los niveles que había que tener de vitamina D, vamos a poner que eran cinco. Con cinco una persona decía, ya está sano, no va a tener raquitismo, no esté mal hacía, pero resulta que empezaron a aparecer otras cosas. Empezaron a aparecer osteopatías, alteraciones a los huesos, alteraciones raras, y entonces, ¿qué pasa? Que hace falta más niveles, que hay otras funciones que se nos escapan. Y no solamente es eso, sino que estos individuos, aparte de romperse el hueso, es que se caían. ¿Se caían por qué? Porque se conoció que la vitamina D también afectaba al músculo. Y luego se vio otra cosa, que estos individuos desarrollaban diabetes mellitus, porque alteraban la secreción también de la insulina. Y se ha visto muchas, muchas cosas, y se está hablando en la génesis de tumores, en otras cosas, es decir, generando toda una serie de enfermedades que son una vera plaga para la humanidad. Vean ustedes, por ejemplo, esto, acaba de publicar online en Lancet hace poco, son los 58 millones de personas que este año abandonarán o abandonaremos el planeta. Estamos en el mes de noviembre y no hay que perder la oportunidad, por ejemplo. Y piensen que de los 58 millones, 35 millones lo van a hacer por enfermedades crónicas. Y de los 35 millones, 15 por lo menos, con edades comprendidas entre los 30 y los 70 años. De estas enfermedades que ven ustedes aquí, indudablemente, a muchas de ellas, ustedes fácilmente pueden ver el tabaco, la obesidad, pero aquí hay muchas en las cuales las vitaminas parece que juegan un papel fundamental. Y fíjense lo que supondría, porque sí, el ejemplo claro lo hemos tenido con el tema de los folatos y la profilaxis de las alteraciones del tubo neural, las embarazadas. Eso ha sido absolutamente fundamental. Veremos hoy las enfermedades cardiovasculares, pero fíjense lo fenomenal que sería con una medicina tan barata como son las vitaminas si realmente pudiésemos conseguir buscar unos objetivos como estos. El segundo punto que les quiero dejar claro, sobre todo en el país en que vivimos, que excepto la vitamina D, no se sintetiza en el organismo, necesita un aporte externo. Pero no piensen ustedes por qué por comer más, uno se va a encontrar libre de la carencia vitamínica. Porque a pesar de comer todo lo sano o todo lo mucho que uno quiera, se van a desarrollar mecanismos que van a hacer que esas vitaminas no se absorban y por lo tanto se desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, esto es un hecho fundamental. Por lo tanto, ya podemos entrar en la vitamina B12 y aquí tenemos la primera cosa. Lo primero que quiero que sepan ustedes o que recuerden que la vitamina B12 se descubrió cuando se buscó la causa de una enfermedad que se llamaba anemia perniciosa y como ven ustedes el nombre era porque el que lo padecía un poco antes, un poco después, se moría. Entonces, buscando la causa de esta enfermedad, fue cuando se descubrió la vitamina B12. Este señor, que es Murphy, no fue el descubridor de la vitamina B12, pero fue el hombre, como suele decir el coloso, sobre los cuyos hombros se realizó toda la ciencia de la vitamina B12 y fue el que descubrió un método de tratamiento que en ese momento, sin saber siquiera que la vitamina B12 existía. Estando así las cosas, la pregunta que me van a hacer ustedes, bueno, ¿y es tan importante la vitamina B12 para que estemos una tarde hablando un rato de la vitamina B12? Yo le voy a dar a ustedes tres motivos. El primer motivo es que hoy conocemos perfectamente que la vitamina B12, la carencia de la vitamina B12, puede no producir anemia perniciosa ni ningún trastorno hematológico. Hasta hace unos años se consideraba con condición sine qua non para diagnosticar la carencia de B12 en la existencia de anemia. El segundo punto, todavía mucho más grave, que la carencia de vitamina B12 no producirá anemia, pero puede producir trastornos neuropsiquiátricos que se pueden confundir con enfermedades degenerativas y que son absolutamente irreversibles, se no se diagnostican ni se tratan a tiempo. Y la tercera cuestión, que esto no es algo que nos inventamos los médicos como caso raro. Vean ustedes aquí, por ejemplo, esto fue del grupo de Faframinger, que dieron porcentajes en algunos trabajos del 30 al 40 y medio por ciento. El número no está y aproximadamente estará entre los 10 y los 20, pero piensen ustedes de los que estamos aquí, si calculamos el porcentaje por encima de 55 años que pueden estar en una situación de déficit de vitamina B12. Por lo tanto, el problema creo que merece un... ¿eh? De 3, 3, 3 por ciento. 3. Bueno, entonces, para entender un poco la medicina, como decía el profesor Goñi, hay que conocer un poco de lo básico, porque si no, es imposible conocer algo, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más discreto posible en darle las cuatro ideas fundamentales que vamos a tener que manejar para entender un poco esto. Aquí no se asusten que no voy a hacer nada. Solamente para que me recuerde a mí que yo voy a emplear el término como alamina o vitamina B12 indescritamente. La segunda cuestión que quiero comentarles es que la síntesis de esta molécula debe ser algo complicadísimo y que requiere como 18 pasos enzimáticos y solo lo hacen determinados microorganismos que luego entran dentro del reino animal y que hay que tener muy claro que la única fuente que existe en este momento de vitamina B12 es el reino animal y sus productos. La carne, el pescado, los huevos, la leche, el queso, el resto del reino vegetal no tiene alimento. Esto fue tan importante y lo decimos ahora con tanta tranquilidad que fue un motivo del premio Nobel del señor Murphy. Señor Murphy, no se le ocurrió otra cosa que en un hospital, el Peter Ben Briegan de Boston, que tratar a los pacientes de anemia perniciosa con una dieta especial porque él pensaba, estaba seguro que era una carencia de algo que no sabían que era. La dieta consistía en hígado, hígado cocido y le daban aproximadamente 100 a 200 gramos de hígado cocido al día. Me mira el doctor Goñi y efectivamente fue la locura de la cocina conseguir que esta gente se preparase para comerla. Y entonces Murphy captó rápidamente que una parte de los enfermos de anemia perniciosa respondían con esta dieta y que algo había en el hígado que era lo que él llamó entonces factor extrínseco. El tema de los vegetarianos, hay que decirlo muy claro, cuando uno va dejando el aporte de los productos animales, el riesgo de tener una carencia de vitamina B12 indudablemente se va aumentando. Y aquí pongo esto simplemente porque está perfectamente demostrado a través de múltiples pruebas de que un individuo que tenga una dieta vegetariana mantenida durante tiempo corre el riesgo de tener una carencia de B12 y esto es efectivamente preocupante si es que no está bien aconsejada, sobre todo si hay un embarazo entre medio porque las cosas pueden ser realmente letales. Pues bien, y ahora pasamos, una vez que hemos ingerido la vitamina B12, llega a la segunda parte fundamental que es la cocina de la vitamina B12 que es el estómago. En el estómago, cuando llega la carne, por ejemplo, la vitamina B12 le tiene que ocurrir dos cosas. Piensen ustedes que la vitamina B12 va incorporada a las proteínas y por lo tanto lo primero que tiene que hacer es separarse. Y para separarse le hace falta que la mucosa del estómago segregue los ácidos, el ácido clorhídrico. Esto es fundamental. Una vez que segrega el ácido clorhídrico se libera la vitamina B12 y la cobalamina y una vez que está libre no le basta con eso sino que se tiene que unir a otra proteína que se llama factor intrínseco que se segrega en la pared y una vez que se une, sí. Entonces va muy bien. Pasea por todo el intestino llega a un punto a la parte terminal del intestino y se absorbe perfectamente. Pero piensen ustedes que aquí ya saben ustedes por qué razones pueden tener una carencia B12 o porque no coman alimentos reino animal o porque haya algo en su estómago que no produzca el ácido clorhídrico o que no produzca el factor intrínseco. Lo que es curioso es cómo se llegó a pensar que podía existir el factor intrínseco. Y este fue otro señor que se llamaba Kastel que me recordaba, no sé si él decía cuando uno lea Betranruser, cuando iba en bicicleta hablando de su mujer. Kastel iba subiendo a una casa donde tenía un simposio en la B12 pensaba en lo siguiente. Él sabía que Murphy había aportado el factor extrínseco, eso que no sabían que era con el hígado. Y él sabía por las autosias de estos enfermos que el estómago tenía una atrofia total. Por lo tanto, pensaba que si los otros no habían respondido con el factor extrínseco algo se produciría en el estómago que permitiría que estos enfermos mejorasen y se absorbiese todo eso mejor. Y no se le ocurrió mejor idea que coger una persona normal, darle a comer carne, a la hora se las quita con una sonda y se las da a un enfermo con anemia perniciosa que indudablemente responde porque tenía el factor extrínseco de la carne que le habían puesto más el intrínseco que producía nuevamente la persona y al dárselo al individuo que tenía anemia perniciosa respondía. Eso es la observación de los genes que es realmente para poder hacerlo. Una vez que se absorbe se transporta en la sangre y yo de aquí solamente decirle que nosotros cuantificamos la vitamina B12 pinchando la sangre y sacándola de aquí pero esto no traduce realmente lo que pasa en el resto del organismo. Es un mal marcador que tenemos en este momento y cuando llega a los tejidos realiza dos reacciones o intervienen dos reacciones fundamentales y quiero que se acuerden ustedes de un nombre. Uno es el paso de la homocisteína a la metionina. Acuerden de este nombre la homocisteína porque piensen ustedes que cuando la vitamina B12 que es esta no está esta reacción no tiene lugar y por lo tanto que ocurrirá que la homocisteína se eleva de manera importante y peligrosa. El segundo paso segunda reacción es el paso del metil malónico a otro oxucinilco encima. Cuando la vitamina B12 no existe aumenta este producto y se produce el ácido metil malónico que aumenta terriblemente. Por lo tanto piensen ustedes que en la sangre tenemos malos indicadores pero en los tejidos cuando falta la vitamina B12 la función no es normal y por lo tanto los metabolitos previos se elevan y se eleva la homocisteína y se eleva el ácido metil malónico. Bueno y ahora ya vamos entrando más en materia ¿cuál es la prevalencia exacta de la AST? Yo calculo que la prevalencia puede estar estos son los trabajos clásicos pero yo les diría que está entre el 10 y el 20% es decir piensen ustedes que por encima de los 60 años aproximadamente es que es muy difícil decir lo que los americanos llaman Ederley porque en algunos esos son los 65 en otros un poco más en otros un poco menos pero como viejo es el que tiene 10 años más que uno uno se puede poner donde quiera de alguna manera pero estos son los valores aproximadamente de prevalencia que existe de carencia de vitamina B12 y sobre todo otra cosa que esto no es de países raros esto es algo que ocurre en todo el mundo nosotros hemos hecho trabajos aquí y más o menos los porcentajes nos dan exactamente igual esto además ocurre otra cosa que esto puede ocurrir a cualquier edad hay edades en los cuales tiene una prevalencia especial como son aquellas personas que tienen por encima de 55 o 60 años en los cuales la incidencia de vitamina B12 carencia es importante pero esto no quiere decir que las demás edades existen libres y se puede dar hasta el recién nacido por lo tanto hay un abanico de posibilidades importantes hay una pregunta que es difícil de contestar bueno y esto ha aparecido de repente o no existía antes pues yo le puedo decir que en mi época de residencia no vimos me parece un solo caso de carencia de vitamina B12 y era además una clínica muy motivada en trastornos hematológicos y no vimos ninguna la explicación que se daba era que alguno recordará había un producto que se llamaba reticulógeno que era extracto de hígado posiblemente este extracto de hígado fue una patente del Peter Benbrigan del extracto de hígado y entonces este extracto de hígado se daba a todo tipo de anemia a toda persona que estuviese cansada no cansada total que estamos convencidos que el reticulógeno acabó en aquella época con lo que había de carencia de vitamina B12 porque indudablemente lo hizo desaparecer le voy a decir que esto se fabrica en Indianápolis en la casa famosa de la Ligi y que por lo menos hace siete años se seguía fabricando aunque es una mala práctica seguía fabricando y todo lo explicaba le preguntaba yo al señor ¿y cómo lo hacen ustedes todavía? y dice todavía tenemos países latinoamericanos que lo compran le digo bueno ahí está pero debe hacer efectivamente su labor bueno ¿por qué esta prevalencia? ¿por qué este número tan grande? yo creo que una de las cosas que cambia el número es de acuerdo a lo que uno vaya a llamar lo que es la carencia y esto es un poco lo que le ocurre al diálogo entre Hamt y Dante y Alicia en el País de las Maravillas cada cosa significa lo que el maestro viene a querer que signifique aproximadamente y nosotros vamos a ver lo que en este momento se acepta que se llama con carencia de vitamina B12 sabíamos de hace muchos años que los niveles de vitamina B12 van bajando a medida que uno envejece pero resulta que estos niveles de vitamina B12 ocurrían en personas prácticamente asintomáticas normales y se pensaba que estos niveles bajos eran falsos positivos que no tenían ninguna importancia incluso un proceso normal del envejecimiento palabra terrorífica porque a uno le pueden suceder muchas cosas con ese nombre y entonces traduce esto una situación patológica que ocurre los suecos tuvieron una idea que fue muy sencilla coger los grupos que tenían niveles bajos y seguirlos con el tiempo no mucho tiempo y se dieron cuenta que los que lo tenían bajos muy bajos al cabo de un tiempo algunos los tenían muchísimo más bajos mientras que aquellos que lo tenían un poco altos seguían manteniéndolos entonces dijeron aquí hay dos grupos uno que pierde la vitamina B12 y otro que se mantiene estable ¿y cómo? sabemos eso sabemos que los niveles de vitamina B12 ya he dicho abajo lo que sacamos en sangre no vale vamos a buscar lo que ocurre en los tejidos y entonces lo que tenemos que hacer es cuantificar la homocisteína y el ácido metilmalónico que independientemente de los valores que tengan la vitamina B12 por lo menos dentro de cierto rango en la sangre son los que en definitiva nos van a servir un poco para saber seguro si estamos ante una carencia o no de vitamina B12 esto se ha pensado si realmente esto es algo que ocurre en el laboratorio o tiene un trastorno biológico y vean ustedes como en esta que me ha quedado un poco borrada estas alteraciones todas que se producen todas se normalizan con la vitamina B12 es decir que esto no es un hecho casual es decir que al poner a estos individuos incluso alteraciones electronecefalográficas potenciales evocaos indudablemente se normalizan cuando nosotros damos la vitamina B12 entonces el diagnóstico de la carencia si cuantificamos estos metabolitos fíjese ustedes tiene una sensibilidad muy alta y si son normales excluye la carencia casi al 100% ¿qué quiere decir esto? que si nosotros tenemos un enfermo con un cuadro neurológico que sospechamos que es una cadencia de B12 y tiene estos metabolitos normales trabajemos en otra cosa porque eso no es y esto en este momento se calcula que esto puede ser el gol estándar con muchos interrogantes de lo que es la carencia de vitamina B12 ¿qué hemos aprendido de esto? pues mire a saber cómo nos manejamos con los niveles que sacamos en sangre porque los que si nosotros el valor normal lo tenemos entre 200 a 900 sabemos que del 20 al 40% que tienen menos de 200 no son deficientes tienen niveles bajos por otras razones de transporte de proteína que podemos discutir y los individuos con niveles séricos normales y altos pueden ser perfectamente deficitarios ¿qué quiere decir esto? que nosotros podemos dar como normal a una persona con un cuadro neurológico con unos niveles de este tipo normales y le hacemos perder la oportunidad de tratarse y posiblemente curarse con un producto sumamente barato con esta nueva regla de medir ya tenemos una nueva regla de medir que es lo que hemos aprendido con los enfermos lo primero es que la carencia de vitamina B12 es algo progresivo se pone en marcha el mecanismo que produce la carencia entonces indudablemente existe una fase preclínica el individuo está sintomático pero ya hay alteraciones metabólicas ya los tejidos no funcionan perfectamente bien y luego determina los dos cuadros clásicos de la carencia de vitamina B12 que son las alteraciones hematológicas y las alteraciones neuropsiquiátricas pueden ir seguidas unas de las otras pero estos son los dos cuadros fundamentales la cuestión está que sabemos que esta carencia de B12 ya he dicho antes es que a veces estas alteraciones hematológicas no aparecen y no aparecen porque el ser humano es el único animal de la tierra que puede desarrollar una anemia megaloblástica por una maquinaria genética que no sabes que es nosotros sabemos que los primates le damos carencia B12 y desarrollan cuadros neuropsiquiátricos pero no desarrollan anemia megaloblástica y entonces piensan que debe haber algo la población genética que hace que aparezca o no aparezca la anemia megaloblástica pero vean ustedes que si no aparece la anemia megaloblástica aparecen las alteraciones neuropsiquiátricas pero aparte es aquí otra cosa fundamental que esta vitamina folato que es otro tipo de vitamina es el ácido folio que le dan las embarazadas que sabemos que si nosotros le damos folatos a un individuo que tenga carencia B12 los folatos lo que hacen es curar las alteraciones hematológicas pero no modifican las alteraciones neuropsiquiátricas no solamente no la modifican sino que posiblemente las empeoren por lo tanto si nos equivocamos de vitamina indudablemente estamos creando una situación realmente poco agradable aquí vean ustedes ya en la carencia lo que son las anemias que no vamos a entrar no genera problema diagnóstico una anemia pero vean ustedes esto son las alteraciones neuropsiquiátricas esto está sacado del libro del texto que lo saqué a propósito del CECIL una de las biblias de la medicina y este capítulo está hecho por el grupo de la Universidad de Columbia que son los padres de la criatura vean ustedes las alteraciones neurológicas y psiquiátricas que puede tener un señor con déficit de covalamina hormigueos alteraciones de la marcha pérdida de memoria desorientación debilidad espasticidad alteraciones urinarias urgencia impotencia depresión paranoia tal tal todo este cosas y sabiendo además que esto no hay ninguna de ellas que sea diagnóstica de carencia de vitamina B12 pueden aparecer en cualquier forma no hay una regla fija de aparición y pueden aparecer con o sin trastornos hematológicos por lo tanto piensen ustedes a veces lo difícil que puede ser el sospechar en una persona de cierta edad que pueda haber por debajo un trastorno de la carencia de vitamina B12 este sistema por tanto nos ha permitido reconocer la existencia de déficits preclínicos antes que el individuo tenga síntomas o de formas atípicas con las alteraciones metabólicas sin signos de nada y de esa manera creamos ya vean ustedes aquí se establece el mecanismo de la carencia aquí sería la carencia y mientras tanto se pasa a un periodo preclínico donde el individuo está totalmente asintomático antes de realizar este cuadro clínico que hemos visto está asintomático tiene vitaminas B12 normales o bajas tiene aumento de la homocisteína y del metil malónico claramente por definición y entonces lo que vemos es que estos individuos se encuentran a riesgo no solamente desarrollar la carencia de la vitamina B12 sino el riesgo del aumento de la homocisteína aquí les presento esta molécula que me dirán ustedes para qué la traigo pues miren ustedes cuando una persona va por una enfermedad coronaria al médico en general uno encuentra los factores de riesgo habituales la hipertensión el tabaco pero muchas veces por más que busque solamente cubre solamente un periodo limitado de problemas y hay un cuarenta y tantos porcientos aproximadamente que no se encuentra la causa la homocisteína parecía o parece que puede cubrir ese riesgo que deja que nos falta y que puede ser uno de los factores importantes de la enfermedad aterotrombótica y hay estudios de una situación fuerte otros prospectivos menos fuerte y todavía no sabemos si es causa efecto marcador de qué pero indudablemente la homocisteína no parece que es nada bueno para nuestro organismo y aparte vean ustedes como una publicación reciente la homocisteína y por ejemplo los accidentes vasculocerebrales pero podemos seguir así un rato largo por ejemplo vean ustedes estas cohortes en el cual se siguen individuos con homocisteína todos los sujetos con homocisteína alta y la demencia acumulativa era claramente en los individuos que tenían homocisteína alta esto les podría enseñar además esto tiene un sentido biológico que ocurra vean ustedes aquí la vitamina B12 homocisteína la demencia es decir que estamos todavía en un punto que no sabemos cual es pero posiblemente esté pasando algo verdaderamente importante y que indudablemente tenemos que estar muy seguros antes de afirmar nada y lo que si yo les puedo afirmar es que la homocisteína no es buena vean aquí diferentes niveles de homocisteína y la supervivencia y cuando son niveles muy altos viven muy poquitos mientras con los niveles bajos viven más gente por lo tanto esto lo mismo esto no es exactamente algo bueno para el organismo por lo tanto nosotros hace unos años se nos ocurrió cuando empezó esto de la homocisteína las vitaminas ver como estábamos en Vizcaya como alega la homocisteína porque teníamos que medir entonces nos haría falta nuestra medida entonces nos ocurrió coger una población de 370 individuos hombres y mujeres y vean ustedes como los folatos otra vitamina tiene una perfecta correlación a mayor vitamina menos homocisteína pero cuando lo hicimos con la vitamina B12 no encontramos nada vimos en toda la población que no encontramos nada pero nos alegramos mucho cuando estudiamos los mayores de 55 años en los cuales existía una clara correlación entre los valores de vitamina B12 vean ustedes a medida que aumentan los valores de vitamina B12 la homocisteína claramente disminuye por lo tanto la homocisteína está muy marcada por los niveles de vitamina B12 y por lo tanto entre la vitamina B12 y la homocisteína posiblemente produzcan una patología que todavía no tenemos claro que es lo que puede ser y aquí por fin tienen ustedes lo que sería un poco la evolución de todo esto cuando ocurre un déficit lo primero que hacen es vaciarse los depósitos entonces tenemos depósitos de vitamina B12 que nos pueden durar pues entre 3 años aproximadamente es por ahí cuando se empiezan a vaciar los depósitos porque hay una pérdida que ya veremos luego entonces lo primero es que las células no funcionan bien y entonces se eleva esos metabolitos que son la homocisteína el metil malónico y entonces tenemos lo que se llama el déficit preclínico que abarca se calcula entre 10 y 20% de personas además con el riesgo añadido de la homocisteína de estos no sabemos cuantos van a desarrollar síntomas clínicos pero los que desarrollan síntomas clínicos vean ustedes aquí pueden tener síntomas neurológicos totalmente irreversibles y por lo tanto la clave de todo esto sería el diagnosticarlos y el tratarlos aquí antes de que ocurra ningún paso hacia el otro lado ahora ¿por qué ha ocurrido esto? en este momento ¿por qué de repente surge esta población grande de personas de edad que tienen una carencia de vitamina B12? pues posiblemente porque han ocurrido algunas cosas posiblemente algo diferentes y que hemos aprendido también a medirlas y toda serie de cosas pero vean ustedes por ejemplo en una población ya de personas mayores que como aproximadamente el 33% eran anemias perniciosas mal llamadas anemias perniciosas otro que hablaremos luego una mala absorción de la vitamina B12 porque en estos dos casos hay un fallo en la cocina del estómago que luego diré y el resto de las cosas realmente son raras es decir es raro que en nuestro medio una persona no coma lo suficiente como que tenga aporte de vitamina B12 pero aquí está en general todo lo que puede llevar a esto las edades superiores por lo tanto los factores dietéticos posibles pero raros la anemia perniciosa y la mala absorción la primera de ellas es la anemia perniciosa nombre mal empleado porque realmente la anemia perniciosa no es más que una alteración del estómago por una gastritis que se produce por autoinmunidad es decir el organismo no la reconoce como propio a una serie de estructuras del estómago y las destruye y entre esas cosas que destruye esta gastritis autoinmune lo que destruye es el factor intrínseco ¿se acuerdan ustedes que antes les decía que para la vitamina B12 una vez que se separa le hace falta unirse al factor intrínseco para llegar a absorberse y claro si no tiene factor intrínseco la vitamina B12 indudablemente no se puede unir y se pierde por las heces y no podemos absorber y si este mecanismo se establece indudablemente las pérdidas van a ser continuas de vitamina B12 aunque comamos eso es independiente aunque comamos nosotros indudablemente si no hay factor intrínseco no se va a absorber indudablemente la vitamina B12 la vitamina B la anemia perniciosa o la gastritis autoinmune se produce porque vean ustedes la capa del estómago esta es una célula hay una serie de anticuerpos y unas células que destruyen aquí unas células especiales que hay que no les voy a dar la lata y que producen el cuadro de gastritis autoinmune que caracteriza todo ella pero es que hay otra cosa también la gastritis autoinmune entra dentro dentro de un panel de enfermedades inmunológicas que a veces se acompañan unas de otras y esto hay que estar como dicen los jóvenes al lodo de la situación porque puede ocurrir perfectamente que una persona por ejemplo tenga vitilio y desarrolle aquí le siguen llamando anemia perniciosa o tenga una diabetes mellitus y desarrolle una anemia perniciosa o tenga una enfermedad tiroide autoinmune que aparecen mujeres jóvenes y desarrolle esto por lo tanto hay que estar muy claro de que esta situación existe y puede ocurrir y lo mismo en otro tipo en los cuales se ve claramente como la enfermedad tiroide autoinmune se liga al vitilio o anemia perniciosa vean ustedes que el 20% de familiares con anemia perniciosa pueden desarrollar una anemia perniciosa por lo tanto debería ser una buena regla que si llega a una mujer joven embarazada que entre otras cosas se le pregunte si tiene un familiar que ha podido tener una anemia perniciosa porque indudablemente es obligado la cuantificación y la búsqueda de la vitamina B12 vean ustedes aquí un individuo que va porque tiene un vitíligo una lesión que ante la piel que puede tener o no tener nada que ver con la vitamina B12 pues en este caso tenía trastornos hematológicos tan con sangre periférica como central de que tenía una carencia de la vitamina B12 la otra cosa que produce la pérdida continua de vitamina B12 es otro tipo de gastritis que aparece con la edad en los estómagos se calcula que aproximadamente el 30% de la población por encima de los 50 y tantos años tiene este tipo de gastritis y este tipo de gastritis no afecta la secreción del factor intrínseco ahí se produce normal pero si la de los ácidos y por lo tanto como esta mucosa no produce ácidos las proteínas de los alimentos no se puede separar la cobalamina la vitamina B12 y por lo tanto esta vitamina B12 como no está separada indudablemente se pierde por el intestino y por mucho que comamos nosotros seguimos perdiendo la vitamina B12 por el intestino y estamos perfectamente bien y vamos perdiendo y que vamos haciendo generando un pool de déficit de vitamina B12 que se va estableciendo de manera progresiva esto por qué ha ocurrido ahora no se sabe se piensa que posiblemente el dichoso helicobacter ha tenido que ver con esto porque indudablemente el helicobacter se le ha ligado a la gastritis atrófica incluso a la misma gastritis autoinmune de alguna manera y vean ustedes como se produce la pérdida de secreción ácida a medida que avanza la edad y que podría ser la causa posiblemente de que tengamos en este momento este pool que al bajar la incidencia de helicobacter bajará pero que en este momento existe prácticamente en todo el mundo por lo tanto ya tenemos parte del cuadro montado la gastritis autoinmune la mala absorción de vitamina B12 por esa gastritis atrófica se produce la pérdida progresiva de vitamina B12 entre esos 5 años comiendo totalmente normal y el individuo está totalmente asintomático aunque tiene la homocisteína alta con el riesgo que supone y esperando ver si desarrolla los déficits de vitamina B12 que he señalado antes vean ustedes lo que nosotros quisimos demostrar esto y nos metimos con unos geriátricos y bueno conseguimos solamente 26 después de descartar ciento y pico que eran homogéneos y vean ustedes por ejemplo los niveles altos de homocisteína que tenían estos individuos y con la B12 como se normaliza prácticamente de manera clara y vean ustedes el metil malónico exactamente igual como con niveles altos se normaliza y esto es absolutamente diagnóstico de la carencia B12 independiente de los niveles que se tengan en sangre y no solamente se normalizaron sino que nos llevamos a sorpresa que tenían volumen corpuscular es decir el tamaño de los hematíes que en estos individuos es a veces un poquitín grande incluso bajaba claramente significativo es decir que había habido un efecto biológico claro vean ustedes en todo este grupo como los niveles de metil malónico se normalizaron pero que tenían niveles de vitamina B12 que se podían considerar claramente dentro de la normalidad por lo tanto estos individuos eran normales normales y tenían un déficit de vitamina B12 y que solamente estaba alterado el metabolismo del ácido metil malónico y la homocisteía vean ustedes separando los dos grupos claramente como se ve esto por lo tanto ya vamos cerrando la cuestión en los cuales se ha ido generando esta población de mayor de 60 a 65 años con déficit subclínico de B12 los niveles bajos normales de B12 a veces nos sirven poco aumento de homocisteía de metil malónico y asintomático y es una población que la tenemos absolutamente con un riesgo de desarrollar la anemia de la carencia de vitamina B12 las alteraciones neuropsiquiátricas potencialmente irreversibles y toda la patología que no sabemos bien que si lectura tiene que esté ligado con los aumentos de la homocisteína todavía eso no lo sabemos de manera completamente clara y además tenemos otra cosa si a esta población que tenemos aquí se nos ocurre darle folatos esta forma de vitamina B que existe se acuerdan ustedes que les decía que los folatos hacen que se cure la anemia de la carencia de B12 pero empeora el trastorno neurológico y de esa manera si a estos individuos se le da a esta población folatos por diferentes sistemas porque el folato ahora ha tenido un especial interés porque dice que hace recuperar la memoria que uno se encuentra más joven Tarzán no sé cuantas cosas y que indudablemente ha tenido su gente y estos individuos claro pueden ocurrir que lo que estemos haciendo es que favoreciendo la progresión de una enfermedad neurológica que sea irreversible vean ustedes si esto es verdad que esto es un trabajo que saqué justo el año que se descubrió la vitamina B12 todavía no está comercializada que era un paciente con una anemia perniciosa que tenía muy pocos hematíes fíjense esto es el número de hematíes que tenía entonces le dan ácido fólico o los folatos y vean como los hematíes se van normalizando se van haciendo normalizando pero en un momento dado desencadena la crisis neurológica y el individuo empieza con un cuadro neurológico el cual solo se recupera cuando le cambian de ácido fólico a extracto de hígado que era lo que se empleaba entonces que es el que tiene la vitamina B12 esto que le estamos poniendo fecha del 48 podemos poner una fecha reciente en nuestra Santa Santorum que es el New England ha publicado en el 2003 un caso de un enfermo con un tipo especial de anemia que le dan folatos y hace un cuadro neuropsiquiátrico y algún avispado que había allí se dio cuenta que posiblemente tendría un déficit de B12 efectivamente y el individuo se curó completamente cuando se le administró la vitamina B12 es decir que fue una terapéutica de urgencia y a tiempo por lo tanto aquí sí podemos decir que tenemos una pirámide en el cual un déficit clínico esto me recuerda a las pirámides se acuerdan cuando surgió el SIDA los casos SIDA y los seropositivos y realmente aquí está y esta interrogante que no sabemos todavía cómo realmente manejarla el problema está qué hacer con todo esto a nosotros tratar la carencia de vitamina B12 es muy fácil no tiene un problema además la vitamina B12 es una vitamina barata que además se pone por vía intramuscular va perfectamente bien incluso se puede utilizar por vía oral cosa que a los americanos les costó muchísimos años aprenderlo porque esto lo habían descubierto a los suecos no le hicieron ni caso y luego a los americanos les costó la tira vean ustedes aquí las dosis de vitamina B12 mil gamas aproximadamente que es un miligramo diario realmente produce un resultado excelente nos hemos empleado estas dosis por vía oral y un poco más también y la verdad que los resultados son totalmente excelentes pero qué hacemos con el resto de la población con esta gente si vamos identificando que tiene déficit de B12 pues no hay nada escrito no hay nada escrito ni una postura determinada que hacer y normalmente una de las pautas que están siguiendo algunos gobiernos es intentar fortificar los alimentos con vitamina B12 y al parecer los expertos deben tener problema yo no soy técnico en eso pero señala que existe problema en cuanto al alimento que se va a utilizar y a la dosis que hay que utilizar y realmente todavía está en discusión pero ya por ejemplo en Europa al parecer que hay movimientos realmente importantes otra postura por ejemplo sería la del Instituto Americano Instituto Americano de Medicina uno de los sitios emblemáticos recomienda del año me parece que es 99 aproximadamente recomienda el suplemento con vitamina B12 a toda persona por encima de los 52 años no está claramente si eso va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso o qué es lo que va a pasar todavía aquí quedan realmente bastantes misterios y por lo tanto nosotros hemos pasado un poco desde la época de los pinzones a lo que era a las pastillas maravillosas esta es la polipil una pastilla que publicó el British Medical Journal que es en esta pastilla hay como 6 productos diferentes que es un poco como si uno tomase eso para la vida eterna para que le sirviese esto indudablemente ha sido sumamente criticado porque realmente uno debe tomar lo que le hace falta y no más y realmente en este momento yo creo que nos quedan muchísimos enigmas por resolver y esto indudablemente solamente cuando se ponga en marcha toda esta maquinaria se pueda resolver yo el consejo que les doy es que efectivamente esto es una realidad una realidad que hay que estar al tanto de todo ello que en este momento posiblemente todavía no sabemos cual es pero posiblemente en no mucho tiempo sabremos decisiones a tomar porque en este momento se están acabando estudios por ejemplo de la homocisteína que si baja con las vitaminas y disminuye los infartos realmente al final vamos a acabar todos tomando vitaminas porque realmente eso puede ser que sea así pero lo que si también creo que les he querido enseñar de alguna manera es que no lo hagan de manera gratuita porque todo conlleva un riesgo hay vitaminas que no se conoce todavía como otros productos los efectos a largo plazo se toma alegremente pero a largo plazo que pasa esta gente que está tomando folatos de maín de fin ya que pasa es verdad eso que puede haber más cánceres menos cánceres hay todavía muchos interrogantes que hay que descubrir antes de tomar iniciativas y por eso yo para animarles le voy a poner mi última diapositiva y la última diapositiva me la enseñó una colaboradora nuestra que está aquí que era de un cementerio de Valencia yo como no tenía el cementerio de Valencia me busqué este que era de Cuba que me ha gustado muchísimo pero lo que ponía en la lápida el cementerio de Valencia que venía a hacer algo aquí ¿no? que estando bien por querer estar mejor mirar donde estoy anónimo por lo tanto prudencia y muchas gracias aplausos 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 muy bien muchas gracias doctor Filiaco Aguirre les recuerdo que tienen ustedes las tarjetas por si desean formular alguna pregunta al doctor las azotas la recogerán y me la pasarán a mi mientras llega la primera a mi se me ocurre una cosa usted ha hablado de manera muy rápida sobre el tema vegetariano bueno, que tiene que decir eso es que bueno, primero primero presidente he dejado muy claro que no soy experto en nutrición ni en nada ahora voy a decir lo que sé ahora voy a decir lo que sé yo lo que sí creo que que a una persona que vaya a seguir un régimen vegetariano yo le aconsejaría que se deje guiar por un médico experto en nutrición está claro que una persona que sigue un régimen vegetariano estricto totalmente tiene una carencia de vitamina B se ha discutido si los vegetales pueden producir vitamina B12 yo creo que esto no se ha demostrado los vegetales tienen la vitamina B12 que tienen en la suciedad del vegetar por los microbios que llevan con esto que digo puede haber una excepción igual se acuerda que es que hace una semana publicó en Nature una salga que sintetiza vitamina B12 pero no era por síntesis sino porque era parte que decían los vegetales que era por un mecanismo simbiótico de las bacterias y está publicado en esto es decir que no lo producen ellos sino que le aportan y no hay ningún vegetal que yo conozca que indudablemente tenga B12 por lo tanto una persona que haga esto es recomendable que por lo menos se controle o que por lo menos tome vitamina B12 eso está clarísimo es que si vienen las zapatas aquí nadie les ve si pasan aquí adelante por si alguno si alguno tiene alguna pregunta a voz hay una si ponemos aquí adelante porque si no nos viene pásamela el alcohol puede producir en el organismo una falta de vitamina B12 no directamente no directamente no si produjese una gastritis atrófica de algún tipo por otros mecanismos indudablemente si directamente lo hace dolores musculares cansancio sequedad incontinencia una palabra que no entiendo depresión que tienen todas estas palabras que ver con la vitamina B12 si hay una palabra más por aquí mejor la vitamina B12 bueno yo lo que trato de decir es que las manifestaciones neurológicas de la vitamina B12 o las neuropsiquiátricas eso están claramente establecidas no se conoce exactamente el mecanismo por qué la vitamina B12 produce eso pero hay mecanismos biológicos que los pueden explicar porque la homocisteína parece que es algo bastante tóxico para el cerebro y la vitamina B12 interviene en una serie de procesos que lo conocen muy bien de metilación a nivel de esto y que son elementos absolutamente fundamentales para la metilación de neurotransmisores y que claramente producen por qué en unas personas producen un cuadro y en otras otras indudablemente no se sabe pero este es un hecho absolutamente real muchas gracias por su exposición tan clara mi pregunta es si tan bueno fue el reticulogen yo misma de niña en casa me hacían tomar ganodal por qué no hay algo en el comercio no, no vamos a ver a ver si puedo explicarme el reticulogen no el actual el que se empleó entonces era extracto hepático entonces entraba a formar parte de un grupo de fármacos que se llamaban hematínicos porque producían sangre los hematínicos se utilizaron en la medicina de este país yo creo que fue en la época premir en la que no se hacía el mir cuando se empezó a hacer una medicina diferente se cambió porque en las anemias solamente hay que dar lo que falta yo no hago nada dando vitamina B12 si tiene una carencia de hierro no hago nada dando folato si tiene B12 y no hago nada entonces solamente el reticulogen este que yo estaba hablando hubiese sido útil en un individuo que hubiese tenido anemia perniciosa solamente en este caso pero en los otros casos de las anemias no había por qué emplearlo hoy en día no hace falta emplear este producto porque tenemos vitamina B12 tenemos productos con vitamina B12 y por lo tanto no hace falta ir al extracto hepático que entre otras cosas tiene vitamina B12 o que tiene otras cosas mal pero nosotros hoy tenemos productos con vitamina B12 que lo podemos emplear tanto por vía intramuscular como por vía oral claramente elkeur pues el ámbil from el ámbilj central se puede incluir las culturally las respiraciones cuando aquí vamos a ver desarrollar con ties otra fiera digamos Gracias.